Hola amigos, ¿qué tal? Espero que muy muy bien. Hoy en Luna Ancestral hemos creado un nuevo vídeo donde hablamos de nuestro apartado de aceites, esencias, extractos y perfumes esotéricos. Antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal, le deis a la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de mis vídeos, también podéis compartir mis vídeos en nuestras redes sociales y sin más dilación empezamos. Hoy en Luna Ancestral, por petición de una seguidora, vamos a hablaros del aceite esotérico de Leguá o también el niño de Atocha, ya que nos estamos refiriendo a la misma entidad. Yo voy a hablaros generalmente de Leguá, de quién es y para qué sirve este aceite. Uy, que se nos cae. Bueno, empezamos un poquito hablando porque siempre que hacemos un vídeo referente creo que ahí se ve mejor, de algún tipo de deidad es importante saber con quién estamos trabajando. Siempre lo repito y lo vuelvo a repetir. Antes de trabajar con una entidad tenemos que saber con quién estamos trabajando. Bueno, el Leguá en Yoruba es una de las deidades de la religión Yoruba. En la santería sincretiza con el niño de Atocha, San Martín de Porres o con San Antonio de Padua. Por eso el aceite es de Leguá o del niño de Atocha. Dijimos en un vídeo anterior donde hablamos de Ochún, que sincretiza con la caridad de cobre, que estas deidades de la religión Yoruba cogieron su sincretización en deidades cristianas porque los esclavos tenían miedo de los esclavistas, no querían perder sus raíces, sus antiguos ritos y sincretizaron pues sus deidades, sus orisas en deidades cristianas, pero estamos hablando de la misma entidad. El Leguá también es nombrado como Ligua, Ligua y Leguá y otros y es el dueño de los caminos y el destino. Es el que abre o cierra el camino de la vida, la prosperidad, felicidad, suerte o desgracia e incluso puede determinar sobre las influencias de otros Segúns. Es muy travieso y su nombre significa el mensajero príncipe y siempre suele ser representado por un niño. Por eso de ahí el niño de Atocha. Hablamos un poco rápidamente de su historia sin desviarnos mucho, simplemente porque sabéis, tenéis que saber con quién vais a trabajar. Es la protección primera ya que es el quien abre los caminos para continuar la religión. Los no iniciados o alellos deben recibirlo, consagrarlo como primero. Es la vista que sigue un camino, se convierte en un guerrero temible y feroz cuando se une a Ogún y Oshoshi, nada lo detiene. Ligua es uno de los primeros Osas u Orisas que se reciben. Es el primero del grupo de los cuatro guerreros, Ligua, Ogún, Oshoshi y Osun. Y ganó con Olofín, Obatala y Orula suficientes privilegios para ser el primero. En la naturaleza está simbolizado por las rocas. El Ligua vino al plano terrenal acompañado a los Osas o Batalá. Es considerado un mensajero fundamental de Olofi. Como hemos dicho, está simbolizado por las rocas y está considerado como el mensajero de Olofín. Sincretiza la santería con el santo niño de Atocha, San Benito Palermo o San Antonio de Padua. Su número es el 3 y lo representa los colores rojo y negro. Los días lunes y los días 3 de cada mes son de él. Y sus atributos, por si queréis trabajar con él, ya sabéis que a estas entidades hay que ponerles siempre una ofrenda. Es muy importante para que te hagan caso y sobre todo después de que te hagan caso tenéis que hacerle otra ofrenda en agradecimiento. Podéis ponerle cascabeles, bastón o garabato de guayaba, juguetes de niños, monedas, pitos, matracas, maracas, pintadas de rojo y negro, un sombrero de paja, todo colocado en una vasija plana. Sus seleques o collares están formadas por cuentas rojas y negras, que hemos dicho de su color, en forma alterna. Y su objeto de poder es el garabato. Pues bueno, esto es un poquito rápidamente hablando de quién es el Ewa por si queréis trabajar con él. El Ewa es el que abre los caminos, sincretizando con el niño de Atocha. Así que bueno, ahora vamos a hablar ya un poquito en qué consiste y qué propiedades tiene este aceite esotérico. Pues bueno, como es el que abre los caminos, pues principalmente se utiliza para abrir los caminos. En cualquier área de vuestra vida, amigos, lo podéis trabajar en el amor, en la suerte, para que os abra el camino en el trabajo, en el dinero, en la salud, en cualquier área de vuestra vida o en general. Si os sentís bloqueados, podéis utilizar este producto para que se os abran los caminos y se quiten esos bloqueos. Sirve para desbloquear tanto a personas como cualquier tipo de situación, negocio o etc. También es un aceite que podéis utilizar para la protección. Si no necesitáis que os abran los caminos, pero tenéis fe al Ewa, podéis utilizarlo para la protección con el Dios, o en el Orisa, en este caso, perdón, el Ewa, para cualquier tipo de protección. ¿Cómo podemos utilizar este aceite? Muy recomendado para baños espirituales. Como siempre, en los baños de 7 días, podemos utilizar un poquito de la esencia del Ewa o Santo Niño de Atocha, disuelto en un baldecito de agua, unas 15-20 gotitas aproximadamente. También le podéis poner un poquito de cascarilla, os va a ir muy bien, o manteca de corojo, o manteca de cacao. También podéis rallar un poquito y echarla. O también esencia o aceite de coco, que es una de las aceites del Ewa. También podéis echarle un poquito, o simplemente solo el aceite, ¿vale? Yo os digo complementos para poder un poquito combinarlos y darles un poquito más de poder. Nos lo echaríamos en nuestro cuerpo, después de habernos duchado con nuestro jabón esotérico, preferiblemente en este caso un jabón esotérico, por ejemplo, de coco. Y después nos echaríamos el agüita con la esencia y con los otros productos, si queremos, de cuello para abajo. Diríamos cualquier petición o oración al Ewa. Como siempre, como cada persona va a pedir algo distinto, tenéis muchas en internet. Buscar de acuerdo un poquito a vuestras necesidades para abrir caminos, para desbloquear, o precisamente para protección, o porque le tenéis fe. Elegir la que más os guste y decirlo. Al salir, ni os aclaréis ni os secáis. Lo tenéis que hacer por siete días seguidos. Si lo queréis hacer por bañera, igualmente echar un poquito más, unas 15 o 20 gotitas del producto. Lo podéis mezclar con productos anteriormente dichos, como esencia de coco, cascarilla, un poquito de manteca de corojo, manteca de cacao. Nos sumergimos hasta el cuello, hacemos la petición, la invocación al Ewa, y al salir, sin aclarar ni secal. Igualmente lo haríamos por siete días, amigos. Luego también lo podemos utilizar para consagrar cualquier estatua o cualquier imagen del Ewa. Para consagrar los productos o herramientas para trabajar con el Ewa, para limpiar su altar. Se lo podemos poner como ofrenda en un quemador de esencias también. También lo podemos poner en cualquier vela que sea para el Ewa. Las velas del Ewa generalmente son blancas, bien, perdón, rojas y negras, que se me ha ido la cabeza. Rojas y negras que son su color. Le podemos impregnar la vela o vestir la vela con la esencia del Ewa. La encendemos y decimos la petición para proteger o para abrir los caminos de nuestra casa o nuestro negocio. Lo podemos poner en las esquinas de nuestra casa o nuestro negocio. Mientras invocamos al Ewa, también lo podemos poner preferiblemente en las esquinas de la entrada, ¿vale, amigos? Que es donde reina un poquito. También lo podemos poner en un difusor de esencias, también por siete días, haciendo la invocación siempre al Ewa. Para cualquier tipo de muletos del Ewa, resguardos, saquitos de poder, podemos echar unas gotitas de la esencia para consagrarla. También podemos echarnos unas gotitas todos los días detrás de las orejitas, detrás de los hombros, detrás de las muñecas, antes de salir de casa para abrir nuestros caminos, desbloquearnos o para peticiones de protección del Ewa. Siempre que hacemos este tipo de rituales, cualquiera, o los baños, las peticiones con las gotitas como perfume o en saumerio, son quemadores, en vela, es muy importante hacer la oración o invocación, en este caso, a la entidad que es el Ewa. Porque aunque el producto esté consagrado, ya esté rezado o esté trabajado, a este caso, a el Ewa, siempre nosotros tenemos que invocarlos con la palabra para decir nuestra petición. Es una manera de llamarlo. Es muy importante la oración o el decreto o la afirmación. Y creo que ya no me dejó ninguno más de los usos. Hemos dicho en baños, para vestir velas, a modo de perfume, para cualquier tipo de consagración, tanto del altar como de herramientas, de imágenes o de amuletos referente al Ewa. También en quemadores va súper bien. Yo os recomiendo, a modo de abre caminos, trabajar con el Ewa. Es una entidad muy fuerte que os va a ayudar sí o sí. Pero acordaros que a la hora de la invocación siempre tenéis que dejarles un poquito de ofrenda. Como hemos dicho, juguetitos de niño, algún cochecito, algún muñequito, caramelos, también va muy bien. A mí me gusta mucho ponerle, no sé si las conoceréis o en todos los países están, aquí en España se llaman moras, que son unas gominolas que están cubiertas de unas bolitas que hacen la forma como si fuera la fruta de la mora. Unas bolitas así de caramelo que son rojas y son negras. Y como son los colores del Ewa y son chucherías, pues a mí como ofrenda me gusta. Yo a modo de, oye, si os sirve de consejo, es una idea, se las dejo mucho las chucherías. A mí me gusta dejar 21 moras, así rojas y negras, de chuches, para el Ewa. Y la verdad es que hace mucho, mucho caso. Y sobre todo, no vuelvo a repetir, aunque me llaméis pesada. Si os hace caso, tendréis que volver a hacer una ofrenda con su velita, con su esencia, con su incienso, con sus caramelitos, o con sus chuches, o con sus juguetitos, o lo que sea. Tanto a la hora de trabajarlo, para que os haga caso, y sobre todo para dar las gracias. Por favor, hay que ser agradecidos, ¿vale? Que si no, si os cierran camino en este caso, por vuestra culpa será. Porque si os dan, tenéis que también ser agradecidos, y agradecer, y hacer vuestro pago. Si no, mejor que no juguéis con este tipo de energías. Bueno, amigos, ya no tengo nada más que decir de la esencia del Ewa o Niño de Atocha. Espero que os haya gustado. Yo os animo a trabajar con ella, que es muy, muy buena. No os arrepentiréis. Bueno, amigos, si te gusta este vídeo, dadme un like para yo saberlo, y sigo subiendo vídeos, en este caso, de esencias esotéricas. Bueno, amigos, si lo trabajáis, acordaros de dejar vuestra ofrenda a el Ewa. Muy, muy, muy importante. Bueno, amigos, no me enredo más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.